Ley enegrado 1499 Ley de 13 de marzo de 2023 Luis Alberto Arce Catacora Presidente Constitucional del Estado Plurinacional de Bolivia Por cuanto, la Asamblea Legislativa Plurinacional, ha sancionado la siguiente ley La Asamblea Legislativa Plurinacional, decreta, artículo único, y de conformidad a lo establecido en el numeral 10 del parágrafo I del artículo 100 En el artículo 158 de la Constitución Política del Estado, se aprueba el contrato de préstamo enegrado 5601 barra oblicuo a octubre grande o para el programa de infraestructura aérea Etapa 2, suscrito el 22 de noviembre de 2022, entre el Estado Plurinacional de Bolivia y el Banco Interamericano de Desarrollo, BID Por un monto de hasta 60 millones 200 mil dólares americanos, 60 millones 200 mil 00, un 00 dólares estadounidenses 2, se autoriza al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, a través del Tesoro General de la Nación, TGN, asumir el repago de las obligaciones que sean contraídas en la ejecución del contrato de préstamo, aprobado por la presente ley Remítase al órgano ejecutivo para fines constitucionales Es dada en la Sala de Sesiones de la Asamblea Legislativa Plurinacional, a los nueve días del mes de marzo del año 2023 Firmado, Andrónico Rodríguez Ledesma, Jerjes Mercado Suárez, Roberto Padilla Bedoya, Claudia Elena Eguesal Garañas, María José Rodríguez Galvez, José Maldonado Gemio Por tanto, la promulgo para que se tenga y cumpla como ley del Estado Plurinacional de Bolivia Casa Grande del Pueblo de la Ciudad de la Paz, a los trece días del mes de marzo del año 2023 Firmado, Luis Alberto Arce Catacora, María Nela Prada Tejada, Marcelo Alejandro Montenegro Gómez García, Sergio Armando Cusicán Quiloaiza